45 y medio, esto se termina. Martin Ucho, la última del primer tiempo. Fernández, Fernández, el centro para Silva, busca Silva. Tapó Pérez, gol. Gol de Boston River. Martin Ucho, en la última del primer tiempo. Empata el partido. Ahora progreso Boston River. Están 1 a 1, Martin Ucho, el gol. Y la verdad no se veía, no se veía la bronca de Leonel Rocco con sus dirigidos. Tanta falta, tanta jugada de pelota quieta que entregó. No se veía venir el gol de Boston River. Sin embargo, acá el centro que llega desde la izquierda no cierra bien el futbolista de progreso. Y en el rebote aparece pescando Martin Ucho para lograr la igualdad. Un buen desplazamiento por aquel sector del número 7 de Boston River. Como se la lleva puesta el delantero del equipo de Abreu. Y Martin Ucho para pescar, para definir y poner el empate en el cierre de la primera parte.